Es un jito, o sea que acá hay algo que tenemos que entender y comprender, hermano. Santo nombre de Jesús. Ahora, fíjense lo que dice acá. ¿Qué pasó? 17, 17 y 18 de 1 Samuel. Y dijo Isaías, el aviso dijo, toma ahora para tu hermano, un efa, de este gran costado y de estos hispanes, y llevado junto al campamento a tus hermanos, y estos mismos quesos de leche, los llevarás al jefe de mil y mira si tu hermano está bueno, y tomás una perna de ellos. Y yo, ¿qué? Dame los venís para pelear. Vení aquí. Flaquito. Imagínese, pollerita, cortita por acá, como todo tipo pastorino, no quiero decir que usted habla de que sea como la diana de pollerita, ¿no? Ahí está. Entró. Tranquilamente. Él venía para ser mandado, nada más. Él no venía para pelear, él no venía para pase de frente a golear, pero él venía porque Dios lo envió a través de su padre. Dios tenía un plan. Y los planes de Dios le gustan, ya no le gustan, sin que se van a cumplir, ¿eh? O sea que acá hay algo tremendo, glorioso y maravilloso. Vamos a leer en 1 Samuel 16, 13, creo que. 16, 13, ve lo que dice. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y rugió en medio de sus hermanos y desde aquel día, en adelante el espíritu dio bávido sobre David, se levantó luego Samuel y se volvió a ramar. ¿Y él te lo pidió? Era ungido. David no era soldado, pero era ungido. David no pertenecía al escuadrón, al ejército de Israel, pero era ungido. Y los que no son ungidos, miren hermano, tienen un montón de protocolos para servir al Señor. Conoce, mire el testamento, que si yo, de arriba para abajo, de abajo para arriba, tiene, yo me acuerdo cuando teníamos que pasar los libros de, como es, de decretos y todas las cosas, que cuando lo equivocamos le poníamos erroses. Ellos por más que se equivoquen no le ponen ni erroses, ni falloses, ni estoy aquí bajo doce. Todo con doce. Bendito sea Dios para siempre, Cristo vive. Ahora, ¿cómo es posible? Bueno, acá hay algo que tenemos que aprender. Porque cuando está la unción de Dios, ¿cómo podemos hacer para que la unción de Dios permanece? ¿Sabe cómo? La unción de Dios puede permanecer sobre el obrero humilde. Que a usted lo mandan, sí, obedece. A usted le dice una cosa, sí, obedece. Si no, no. Y sabe una cosa, hermano, que si usted no tiene la unción de Dios, el enemigo va a ser desastre en su hogar, en su vida personal, en su trabajo. Hace falta la unción de Dios. Hace falta. Siempre he dicho que el manto que respeta a los ángeles, cuando lo ven, es el manto de la humildad. No, dice, yo soy humilde, pero a mí no me gusta que me manden mucho. Yo soy humilde, pero que la verdad otra presión, venga a ser ya una cosa. Yo soy humilde, ¿qué pide? Yo diría una cosa, estos que dicen continuamente que son humildes, yo soy humilde, yo soy humilde. Usted está perdiendo plata, mi amigo y mi amiga. Yo le doy un consejo, mire, métase una fábrica de yo-yo y va a vender en cantidad los yo-yo. ¿Cuánto dinero? Esto es para los humildes. Una vez estaba haciendo una campaña acá, se entregaba mucha gente. Ahí todavía no vivía, hermano Oscar, no se donde andaba, andaba en camello, creo que lo hermano Oscar. Andaba por ejemplo. Primero hice una campaña ahí, donde estaba, y así que si existe ese terreno, estaba bendecido por Dios, después te iba a pasar la cuenta. Y vino un joven y me dijo, mire, tengo una revelación de paz de Dios para usted. Me mostró la Biblia, sí conozco. Sí conozco, como lo siento, como la conocía, con misericordia de Dios. Y me dice, él vino con alpargada, una ropita así nomás. Y si usted nunca se imaginó que una persona humilde como yo, le hubiera tenido un mensaje tremendo. Y le dije, hijo, ¿quién te enseñó a vos? Que al ser abandonado, todo arrugado y sucio es humilde. ¿Quién te enseñó a vos? Pero humilde es otra cosa. Dios cuando hizo los cielos y la tierra, la hizo con humildad. Y el rey del universo no digo que apareció con elpargada del Señor un bastoncito. Iré a ver a mí que soy humilde. No, no, no. Él la hizo con humildad, pero con la autoridad de Dios. Porque la autoridad de Dios descansa por los cielos. Le doy un fuerte aplauso para usted. Santo nombre de Jesús. Para mí es lo que vamos a ver en 1 Samuel capítulo 17, versículo 23 de la de la. Mira lo que dice. Santo nombre de Jesús. 1 Samuel capítulo 17, versículo 23 de la de la. No me voy a poner la página para verlo. Dice así. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que el paradín se ponía en medio de los dos campamentos que se llamaba Boreal. El filisteo de casa salió dentro de la fila de los filisteos y habló las mismas palabras y lo oyó David. ¿Quién lo oyó? David. ¿Y quién era David? El ungido. El ungido. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. ¿Quién eran estos? Los profesionales. Los que se las conocen todas y las saben todas. Y cada uno de Israel decía no habéis visto aquel hombre que ha salido en esa delanta para provocar a Israel. Al que le vencían al rey le enriquecerán con gran riqueza. Y le dará a su hija y eximirá el tributo a la casa de su padre en Israel. Entonces ahora había los que estaban junto a él diciendo que hará el hombre que venciere a este filisteo y quitarle lo propio de Israel porque ¿quién es este filisteo? Un circunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. ¿Saben por qué dijo así David? ¿Quién sabe por qué? ¡Ajá! ¡Aleluya! Comenzó a perder la unción. ¡Ja, ja, ja, ja! Le comenzó a quemar adentro. Esos son para ungidos, ¿eh? No, por favor. Los otros son profesionales, son guerreros. Pero acá le comenzó a caminar. ¿Quién es este filisteo? ¿Quién es? ¿Quién es? Este enano, prestizo, cabezón. ¿Qué significa quién es? Comenzó a perder algo adentro de él y esa era la unción. Y cuando la persona está ungida por Dios que tiene esa unción metida adentro y le ve los problemas grandotes que son y dicen ¿Quién es este? Es porque arde la unción. ¡Gracias!